Hola, Educar en la empatía, el antídoto contra el bullying, es el libro de divulgación que he escrito un poco porque creía que era necesario, que era importante contar con una referencia de un cambio educativo y social que nos va a llevar hacia una sociedad más cooperativa y más empática. Yo soy profesor en la universidad, imparto clases en psicología y en criminología y precisamente trabajando en el tema de la violencia, violencia y cerebro, es cuando me di cuenta de la importancia de la empatía ya que la empatía nos permite de alguna forma controlar, inhibir y prevenir la violencia. De hecho el tratamiento en violencia sería fomentar la empatía. Estoy muy interesado en la divulgación y precisamente por ello me puse a escribir de forma divulgativa porque quería que el conocimiento que hay en la universidad llegase a la sociedad. Escribí con plataforma editorial mi primer libro, La empatía, en el que hablaba un poco de qué es la empatía, cuáles son las bases biológicas, si son más empáticos los hombres o las mujeres, también quién no es empático, cómo es un cerebro empático, etc. Y bueno, pues digamos que fue como mi primera aportación. Posteriormente empecé a trabajar en modelos en la empresa y porque me di cuenta de lo importante que es que nos sintamos a gusto en nuestro ámbito profesional y escribí el libro La empatía en la empresa en el que hablo un poco de la necesidad de un cambio en los modelos de relación profesional en el que la cooperación es mucho más importante que la competición y en el que la empatía es clave porque hace que las personas nos sintamos mucho mejor y que rendamos más. Y bueno, cuando acabé este libro me di cuenta que había empezado la casa por el tejado porque bueno, entiendo que la clave fundamental para tener una sociedad empática y cooperativa es la educación, es por donde empezamos a construir y realmente las relaciones laborales y familiares se establecen en base a lo que hemos aprendido en la infancia. Y bueno, me puse a escribir la empatía, a educar la empatía y intenté trabajar distintos aspectos. El primero de ellos es si es solo una cuestión de educación, porque bueno, vemos como hay una parte importante que es hasta qué punto lo que nos ha ocurrido va a cambiar nuestro cerebro y va a hacer que tengamos más o menos predisposición a ser empáticos. Una segunda parte del libro lo centro en todo lo que tiene que ver con el bullying. La empatía es el antídoto contra el bullying. El bullying sería como el primer atisbo de violencia que aparece ya en nuestras hijas y nuestros hijos bien porque lo sufren o bien porque lo pueden llegar a producir o porque son partícipes de él de algún modo. Y educar en empatía haría que podamos trabajar en esa prevención. Los programas actuales de bullying se centran fundamentalmente en el diagnóstico y la intervención. Tienen protocolos muy estandarizados, pero yo creo que es importante trabajar en la prevención y para eso hace falta educar en empatía. Dentro de todos estos temas hablo de lo que es bullying. Puede ser debido a una diferencia física, puede ser debido a nivel socioeconómico, puede ser debido a múltiples causas y dedico un apartado especial al bullying ligado a la LGTB-fobia que ya vamos, creo que es muy necesario. Además de ello, pues hay una parte del libro que habla de lo que sería el sistema educativo actual y cuál es el rol de la empatía. Destacaría dos aspectos. Uno de ellos, y fundamental, es hasta qué punto la empatía aparece en el currículum. Más bien brilla por su ausencia y cuando aparece es porque hay maestras y maestros implicados en el tema y lo hacen a nivel personal, pero no aparece ni la asignatura, a diferencia de otros países nórdicos, ni tampoco de forma transversal, ni con un programa coordinado entre la escuela y lo que sería el ambiente familiar. Además de eso también, bueno, pues cómo seleccionamos a los docentes y a las docentes. Yo creo que serían personas que tendrían que tener una alta empatía, es muy importante porque pueden entender las necesidades de las demás personas y por supuesto de los menores y poder llevar a cabo un trabajo educativo. Con lo cual, bueno, pues son aspectos que trabajo en este apartado antes de entrar a todo lo que tiene que ver cómo mejorar la empatía. Y para hablar de cómo mejorar la empatía, ahí hablo de dos aspectos claves. Uno es educando al yo interior y aquí pues tenemos que hablar de la hiperprotección, de la autonomía, la educación espiritual, la compasión y el mindfulness, la creatividad. Y una segunda parte que tendría mucho más que ver con las relaciones. Estar abiertos a algo que nos rodee en las relaciones. Por ejemplo, ahí pues trata todo lo que son temas de artes escénicas, música y lectura, el juego a través del cual se puede desarrollar la empatía, los espacios empáticos, la colaboración, la cooperación y también pues lo que sería el educar en la equidad teniendo en cuenta las diferencias para alcanzar la igualdad y también educar en la diversidad. Y por último, bueno, pues simplemente decir que educando la empatía conseguimos que nuestras niñas sean más felices y también nuestros niños, es decir, cuanto mayor empatía hay, pues mayor predisposición para ser felices. Bueno, pues es un poco la motivación que me ha llevado a escribir el libro, que espero que os guste y estoy abierto a cualquier comentario o cualquier sugerencia acerca del mismo.